Hola a todos, soy teacher Claudia y en este video te voy a mostrar el tema de simple present o el presente simple. Esta es la primera parte de tres videos en el que te voy a mostrar la primera parte affirmative sentences, la segunda parte serán las negative sentences, oraciones negativas y la tercera parte serán las questions o preguntas. En este video te voy a mostrar las affirmative sentences, las oraciones afirmativas. Vamos a iniciar con la pregunta, when do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Hay cinco situaciones en donde lo vamos a utilizar. La primera de ellas es cuando queremos expresar rutinas diarias o hábitos diarios. For example, por ejemplo, I drink coffee at breakfast. Yo tomo café en el desayuno. El segundo uso que le podemos dar son para decir acciones repetidas. For example, we take the bus every morning. Nosotros tomamos el autobús todas las mañanas. El tercer uso que le podemos dar es para eventos programados, eventos que ya tienen una fecha establecida. For example, they arrive at eight o'clock. Ellos llegan a las ocho en punto. El siguiente uso es para hablar acerca de hechos generales. For example, the earth goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Y el último y quinto uso que le podemos dar al simple present es cuando queremos hablar acerca de instrucciones o indicaciones. For example, open the door. Abre la puerta. Estos son los cinco usos que le podemos dar al simple present. Una nota muy importante de este tema es que el simple present no se usa para hablar de lo que está ocurriendo en este momento. Recordemos que para hablar de ese tiempo es el present progressive o present continuous. El presente progresivo o el presente continuo. Ese lo usamos para hablar acerca de las cosas que están sucediendo en este preciso momento. Pero el simple present no. Ahora, how do we form affirmative sentences? ¿Cómo formamos las oraciones afirmativas? Te voy a poner una oración, por ejemplo, for example, I work at the school. Yo trabajo en la escuela. Si te fijas bien, vamos a iniciar siempre nuestras oraciones con el pronom, el sujeto de nuestra oración. Recordemos que hay siete pronoms y si no te acuerdas de ellos te dejo aquí este video para que puedas recordarlos. Tenemos el pronom. Después del pronom tenemos nuestro verbo en presente o verbo en presente. Y por último tenemos el complement, que en español le llamamos comúnmente el predicado, lo que complementa nuestra oración. Ahora, vamos a ver unos ejemplos con cada uno de los pronoms para que sea un poquito más entendible este tema. Recordemos la fórmula que el pronom más verbo en presente. Aquí te presento un ejemplo con simple present con cada uno de los pronoms. Si te fijas, todas mis oraciones inician con el pronom que lo puedes ver de color azul. Recordemos que el pronom va al principio plus verbo en presente más el verbo en presente que tengo aquí el primero de ellos. Love, eat, walks, talks, drinks, take y read. Este es el simple present de cada uno de los pronoms. Y acompañado de ello tengo el complement, todo lo que va a complementar mi oración. Por ejemplo, mi primera oración, I love ice cream. Yo amo el helado. Number two, you eat pizza every Friday. Tú comes pizza cada viernes. Number three, he walks to the gym. Él camina al gimnasio. Number four, she talks to her parents every night. Ella habla con sus padres cada noche. La que sigue, it drinks milk. Recordemos que it lo usamos para cosas o animales. It drinks milk. Eso toma o bebe leche. La que sigue, we take the bus. Nosotros tomamos el autobús. Y por último, they read history books. Ellos leen libros de historia. Recordemos que debemos de tener pronom más verbo en present más complement, más el complemento. Y recordemos que cada una de estas oraciones son acciones diarias o hábitos diarios, que es uno de los usos del simple present. A continuación, te voy a poner una actividad en la que tú vas a tener que convertir las oraciones a inglés usando el simple present. Yo te voy a dar la oración en español y tú la vas a convertir en inglés siguiendo la fórmula que ya tenemos. Pronom más verbo en present más complement. Quiero que te fijes muy bien en la S que tenemos aquí al final en las terceras personas. Esas terceras personas tienen una regla para agregarles la S al final. No le vamos a agregar S a todos los verbos. Nada más a los que vayan con he, she, it. ¿Por qué? Porque ellos son nuestras terceras personas y ellos nos van a hacer batallar un poquito más. Pero dominando este tema se te va a hacer muy fácil. Es agregar la S al final siguiendo unas reglas que te presento más adelante. Antes de eso, vamos con la actividad. Simple present activity. Instructions. Write the sentences in English. Escribe las oraciones en inglés. A continuación, puedes pausar el video porque en unos segundos te voy a mostrar las respuestas y puedas contestar tú la actividad y después compararlas con las mías. Las respuestas te las muestro a continuación. Number one. Yo vivo en Londres. La respuesta sería I live in London. Number two. Tú viajas a la playa. You travel to the beach. Number three. Él visita mi casa. He visits my house. Number four. Érica baila en la fiesta. Érica dances at the party. Number five. El perro camina en el jardín. The dog walks at the garden. Number six. Nosotros jugamos en el parque. We play at the park. Number seven. Ellos estudian geografía. They study geography. Espero que con los ejemplos se te haya hecho más sencillo el cómo formar oraciones con simple present. Pero ahora vamos a regresarnos un poquito. ¿Recuerdas la S al final de cada uno de los verbos en estos ejemplos y en la actividad de ahorita? Recordemos que esta S solo se la agregamos al verbo cuando el pronom o la persona de la que estamos hablando es he, she o it. ¿Por qué? Porque son nuestras terceras personas. Ahora, how do we add S to the verbs? ¿Cómo agregamos S a los verbos? Para agregar S a los verbos hay tres reglas y te las voy a explicar a continuación. We are going to start with... Vamos a iniciar con rule number one. Regla número uno. La regla número uno dice que simplemente agregamos S al final del verbo. Agregamos la S al final de estos ejemplos que tengo aquí. Vamos a ver el primero. Call. Call, llamar, quedaría calls. Y el significado sigue siendo el mismo. El que sigue, drink, beber. Nuestro verbo con la regla número uno quedaría drinks. Y sigue siendo el mismo significado. En the last one y por último, it, comer, quedaría its. Recordemos que el significado del verbo no cambia. Lo único que cambia es el pronom donde lo estamos usando, que es para he, she o it. Entonces, con la regla número uno que decía, solo agregar S al final del verbo. Vamos a ver un ejemplo para que sea más fácil. For example, Anna calls her friend. Anna llama a su amiga. Tengo mi pronom que es Anna, que pertenece al pronom de she. Y le agrego la S porque Anna es ella y es uno nada más. Recordemos que solo estas reglas las vamos a usar cuando sea tercera persona. El verbo sigue siendo el mismo significado. Anna llama y nuestro complemento a su amiga. Vamos a ver la siguiente regla. Rule number two. Regla número dos. La regla número dos dice que cuando el verbo termina en O, CH, SH, SS, S, X o Z, vamos a agregar ES. No solamente la S, vamos a agregar ES. Y hay que fijarnos muy bien en las terminaciones porque son bastantes y la única manera de aquí de saber cuándo le vamos a agregar ES es aprendiéndonos esta regla de memoria. Vamos a ver unos ejemplos para que sea más sencillo. El primero que tengo aquí, watch, mirar. Quiero que diga mirar, pero para tercera persona. Ahora, fíjense bien que termina en CH. Recordemos que nada más debemos agregar ES. Entonces quedaría watches. Sigue siendo el mismo significado, mirar. El siguiente ejemplo, fix, arreglar. Entra en mi regla número dos porque termina en X. Quedaría fixes. Y el significado sigue siendo el mismo, arreglar. El último ejemplo, wash, lavar. Termina en CH, entra en mi regla número dos. Entonces nada más agrego ES al final. Vamos a ver un ejemplo con esta regla para que sea más sencillo. For example, he washes his car. Él lava su carro. Estamos usando el mismo verbo y el significado no cambia en español. Lo único que cambia es la S que agregamos al final porque estamos hablando con el pronom HE. Es la única diferencia. Vamos a continuar con rule number three. Regla número tres. La regla número tres dice que cuando el verbo termina en consonante más Y, debemos quitar la consonante y agregar I, E, S. Ya no nada más agregamos la S, debemos agregar I, E, S. Recordemos que debe terminar en consonante más Y. Aquí tengo tres ejemplos. Vamos a ver el primero de ellos. Fly, volar. Fíjense muy bien que la L es una consonante más la Y. Entonces mi regla número tres dice que debo de quitar Y y agregar I, E, S. Y si antes decía volar, fly, ahora dice flies. Mismo significado, volar. La siguiente, cry, llorar. Tengo la R más Y, consonante más Y. La regla dice que quito la Y y agrego I, S. Cries. And the last one y la última, fry, freír. Tengo la R, consonante más Y, la regla dice que quito Y y por último agrego I, S. Y si antes decía fry, ahora dice fries. El significado sigue siendo el mismo en español. Vamos a ver un ejemplo con este. For example, the cat cries at night. El gato llora en las noches. Recordemos que cat pertenece al pronom it, porque es uno y es un animal. Recordemos que it lo usamos para objetos o animales. Está muy sencillo este tema. Lo único difícil es dominar estas tres reglas, porque sabiendo estas tres reglas está súper fácil el simple present. Para terminar con este tema, te voy a mostrar la última parte, las exceptions, excepciones. Son algunas excepciones que tenemos a las tres reglas anteriores cuando estamos hablando de he, she o it de las terceras personas. Y son dos verbos o dos tipos de verbos. El primero de ellos es have. A have nunca le vamos a agregar la S al final. En lugar de have, vamos a poner, nunca vamos a poner haves. Esto no existe en el idioma inglés. En lugar de have, vamos a utilizar has. Has es el verbo have, es el verbo tener que vamos a usar para las terceras personas. For example, nunca vamos a decir Mary have a new dress. María tiene un vestido nuevo. Se podrá entender en español que queremos decir el verbo tener, pero está incorrecto si lo decimos en inglés. Lo que vamos a decir es Mary has a new dress. Mary tiene un nuevo vestido. Esa es la forma correcta. Y esta es la primera de las excepciones y de las más comunes que tenemos en el idioma inglés. La segunda excepción, la segunda excepción es los modal verbs. Todos los modal verbs que existen no les podemos agregar una S al final. Un ejemplo de ellos, uno de los modal verbs más comunes puede ser can. Can significa poder, pero nunca vas a ver en el idioma inglés la palabra o el verbo can's porque esto no existe. A los modal verbs es una de las exceptions, no les vamos a agregar la S al final. Esto los vamos a usar sin la S. For example, por ejemplo, nunca vas a escuchar John can't ride a bike. John puede montar una bicicleta. Eso no existe. Vamos a quitar la S y debería de quedar John can't ride a bike. John puede montar una bicicleta. A continuación te presento una pequeña actividad en la que te voy a mostrar varios verbos en Simple Present y tú vas a tener que agregarle la S al final a cada uno de ellos. Está muy sencillo, recordemos solamente las tres reglas anteriores. Regla número uno, rule number one, agregamos S a todos los verbos. Regla número dos, cuando tenemos que fijarnos que el verbo no termine en O, S, SH, SS, CH, X o Z. Si no, agregamos ES. Y rule number three, cuando el verbo termina en consonante más Y, quitamos la consonante y agregamos IES. Vas a seguir estas tres reglas para contestar la siguiente actividad. Te recomiendo que pauses el video para que tú puedas contestar porque más adelante te voy a dar las respuestas. Simple Present Instructions Use the three rules to add S to the verb. Instrucciones Usa las tres reglas para agregar S a los verbos. Number one Travel Viajar La respuesta Travels Number two Have Tener La respuesta Has Recordemos que es una de las excepciones. Number three Love Amar La respuesta Loves Number four Kiss Besar La respuesta es Kisses Number five Hurry Apresurar La respuesta es Hurryess Número seis Número seis Ayudar La respuesta Helps Número siete Fly Volar La respuesta es Flies Número ocho Move Mover La respuesta es Moves Número nueve Wish Desear Desear La respuesta es Wishes Número ten Teach Enseñar La respuesta es Teaches Aquí puedes comparar tus respuestas con las mías. Puedes checar qué respuestas te salieron mal y cómo puedes corregirlas. Espero que este video te haya ayudado a entender el Simple Present Affirmative Sentences. Es un tema un poquito complicado, pero sabiendo entender las reglas y cómo vamos a manejar a nuestras terceras personas, he, she, it, se vuelve un poquito más fácil. Te invito a que te quedes a ver la segunda parte de este tema, que es Negative Sentences, oraciones negativas. Espero que te haya ayudado y puedas practicar en casa. See you later.